1 go que se inscriban al canal El Salvador Kilo 14 no, perdón estamos aquí en el Kilo 14 y estamos invitando a los amigos a que se inscriban al canal de Youtube El Salvador 4 Quinas estamos haciendo videos para que ustedes se acuerden de su tierra, de sus lugares donde ustedes crecieron, donde ustedes vivieron y aquí en El Salvador no hay violencia, aquí todo es paz venganse a disfrutar y los invito especialmente al Kilo 14 al Rancho de la Niña Ana Música Maestro La arena estaba de bote en bote la gente la vela de la emoción en el ring luchaban los cuatro rudos ídolos de la afición la arena estaba de bote en bote la gente loca de la emoción en el ring luchaban los cuatro rudos ídolos de la afición el santo el cavernario el santo el cavernario el santo el cavernario el santo el cavernario la que se comenzaba a evitar ya que rompe por la paz ya que rompe por la paz ya que rompe por la paz la quebradora y el tirabuzón aplica el candado picale los ojos saca los del peli saca los del ring la arena estaba de bote en bote la gente loca de la emoción en el ring luchaban los cuatro rudos ídolos de la afición la arena estaba de bote en bote la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos ídolos de la afición y el santo el cavernario lo de muy el bulldog el santo el cavernario lo de muy el bulldog el señor comenzaba a gritar amor madre y una actividad siempre tara mételo en los dos meto en la gulsa la quebradora y el tirabuzón aplica el candado picó los ojos par dashboard ¡Suscríbete al canal!